Ahora sí lo hace Pastelito, intenta pasar, lo hace con Caño, se repone bien Facioli y luego le mete fuerte a Palma, ¡el remate! Y la pelota se fue besando el poste. Pero estuvo en Argentino, por eso. Sí, sí, sí. Pero ahora te explico por qué te digo eso. ¡Palma! Un abrazo, ¿eh? Me hizo acordar a su tío. A medida que Dálmine se acerca, crece anímicamente en el juego y obviamente se le viene con todo a Brown, ¿no? ¡Palma! Ríos, Ríos, queda rebote. En el nombre de los Andes, pero se recupera bien Martínez, no hizo más que regalársela a Fabricio Palma. Busca el arco, Palma, el derechazo, abajo. Controló bien Maximiliano Gagliardo. Ahí está Ezequiel, busca el perfil, le va a darle, ¡Dios! ¡Papaleo! Se tiró con lo justo para cerrar a Cebedo. Le prendió ahora Arquero Figueiras y en dos tiempos la termina sacando Papaleo. Un golpe compañero, Cisneros, allí lo viene metiendo de mayo, jugando al medio para Palma. Aquí la tiene Palma, Palma le pega al arco. No se sorprende, Palma lo había adelantado Arce. Muy bien la de Palma. Le indicaré a Carlos que voy a buscar los 40 pesos más tarde, ¿no? Viene quedando la pelota acá para que venga el pelotazo. Yo comí por ustedes, no se preocupen. No, 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 que me devuelva la plata. Viene quedando para Palma, Palma que va a agarrar, la dejó hacia atrás para que venga el remate de Pérez. No, Pérez que viene abriendo la pelota nuevamente acá para que venga a buscarla para Recalde. Para mí era para Recalde la pelota. Bailo, Bailo abre ahora para Pierre Barrios, se complica Ferro en la salida. La tiene Pierre Barrios, la regaló Pierre Barrios, el que la recupera es Palma. Se junta a Palma, se viene Daime la atención. Se mete en el área, Palma, gran jugada, puede ser buena. Palma al centro y el arquero Bailo. Rebota, no la puede meter en el área al cine. Ahora sí, otra vez para que venga Palma. Y la marcan oír el centro. Justito, Justito apareció Bonina. La pelota larga sobre el sector derecho para Palma, viene Palma. A ver, este es Alcina, se frena Alcina, pasa y va, pasa y va Alcina. Otra vez para Palma, Célica va por adentro, Célica por adentro, centro para Célica. Flores, viste la cara interna del pie derecho. Le están cascoteando el rancho a Río, Simón. El centro que viene de Palma, pasa. ¡Oh, lo anticipaba Bárbaro! Igual dicen que está pasando de moda, pero todavía la gente está, nosotros tenemos nuestra gente fiel en Twitter. Valorada Daria. Chance que tiene Dálmine con Célica. Se puede dar vuelta. Saca Instituto que se durmió. Un debate que va a durar unas cuantas semanas, me parece. La baja Masochi. El remate, quedó para el Mudo. Lo que perdió el Mudo. Yo no encontro explicaciones, mudito. Enzo no ir a medias para completar después el rechazo. Vercelino la vuelve a tener Jonathan Figuera. Le va a pasar a sus espaldas Palma. Figuera para Palma. Lo doblaron a Vercelino el centro. La sacó a medias, le quedó a Zamponi. Villa Dálmine va el Violeta, busca. La tiene Palma. Palma. El centro de Palma. El cabezazo de Burcio. Que se viene Federico Recalde. Recalde para Burcio. Y Burcio para Palma. Palma lo desborda. Palma mete el centro para Célica. Tiempo. La busca Palma ahora. Echa el centro Palma. Sale Garabano lejos. Fallaba Agüero. Agüero. Ay, por Dios. Carita como para arrebatarle ese segundo puesto al equipo de Chubut. Robó Fabricio Palma. Se viene el ataque del Almin. El centro para abajo para Célica. Buen cruce de Frontini después. Sacársela de encima. Controla el balón otra vez el jugador Palma. Pasó Palma. No lo quieren tocar. Va Palma. La adelantó demasiado ahora Palma. Garabén. Landa. Garabén. Landa. La va sacando Landa. Se rebotó el balón. Sigue Palma. Ahora tiro de esquina. Mirámos. Lo aplauden al 10 de Dálmene. El centro a la puerta del área. No llega justo para sacar el Cata. Y el Cata es Coronel. Y para la réplica ya la tiene Palma para Burcio. Mano a mano. Ahí va con Quiroga. Ya pasó Palma al fondo de la cancha. Que lo sigue Lencioni. El centro de Palma rebota en el 14. Tiro de esquina. De entrada nomás. Para que la tenga Recalde. Recalde que la pisa. Y la pisa de nuevo. Y juega hacia atrás. Hacia una patadita. Y que la venía juntando la Pérez. Pérez que ya filtró la pelota acá. Para que venga el remate. Gol. Listo Rafael. Núñez. Palma. El envío largo para Sérica. A ver si llega Sérica. Sérica. Mery. Mirá como le picó. La pide Píriz. La levanta de cabeza. Como puede ver Serino. La bajó. No oír. Lo deja en el camino. Samponi. Para mi gusto lo agarraba el Tano. Dejó seguir el árbitro. Y la tiene Recalde. Buena encuentra. Así para con Palma. Y este para que venga corriendo. Bursi. Está Sérica por el otro lado. Pero viene Bursi. Viene Bursi. Le pegó. Tapó Bonin. Bursi. Se equivocó después. Es el momento de revivir un gol. Lo mete en partido. Pero perfecto. El quito del cordobés Núñez. Y el pase bárbaro. Miren la mano levantada. Viene otra vez. Bursi se metió en el área. Día que trastabilló. Lo veo más a frente. Yo le dije el otro día. Te veo más a vos que a mis hijas. Sérica. Habrá tiros de esquina o lateral. Tigros, Formica. Y el centro. Rebultando el hombre independiente. Jugaba después Palma. Llegaba Luna. Tapó el arquero. Antes de Sérica. Salces también. Y también intentarse. Hay la plata justamente para que venga. Bueno, la parió Vila. La ganó el jugador Zamponi. Y ahora se viene el contraataque de Villa Dalmine. Y viene enfrentando la plata acá para que venga a meterse el jugador de Calde. Que le va a pegar a la escuilla. Miren. Temprano significa antes de los 15. Arrancamos parado. Tenemos infras. Sí. Si pasan los 15. Tenés razón. Me podés decir de cualquier cosa. Sérica que viene a buscar. Burcio que va señores al piso. La corta. Bárbaro. Por acá. Coronel. Se viene Dalmine. Ahora con Palma. Palma pone para Burcio. Pica a Burcio. De lo mejor. Burcio en Dalmine. En el viola. Burcio para Palma. Falta. Leal de Erete. Al límite de hacerle penales. El hombre de los Andes. Pero ya recupera otra vez el mirallita con Nicolás Ramírez. Atento. Todo el fondo del Violeta para quedarse con el balón. Y ya va saliendo Zérica con la contra. Se arma Linda para Villa Dalmine. Va a picar por el sector derecho. Mauricio Alonso. Se viene el número 10 con pelota dominada. Es buena esta para el Violeta. El centro atrás para Nicolás Álvarez. Y llegaba con lo justo a cortar Walter García. Le robó la pelota de Fabricio Palma. Tira el centro del segundo palo. Y allí estaba para despejar la Gurusiaga. El dibujo de mitad de cancha hacia arriba. Desmerado. Recalde con Recalde. Va picando Burcio. Zérica ya está en el área. Burcio la metió para Palma. Cierra. Y sale jugando Sánchez. Intenta por lo menos Sánchez. Lindo enganche por afuera. Atravesa. Hace rebotar la pelota. Habrá lateral para Brown de Puerto Madryn. Y el número 7 que se dispone a tirarle el pelotazo largo. No. Intenta pincharla para la posición del Iná. Sin embargo, retrocedía de Mayo. Allí para hacerse el balón. Picó peligrosamente la pelota. Salió demasiado lejos. Valdés cobró la falta. Antes, Palma. Palma. Con Recalde. Ahora se viene Palma. Palma para Burcio. Corta Rodríguez. Se viene Figaira. Avanza Dalmine. Palma. Ataca el Viola. Palma para Burcio. Para Salmerón. Intenta Bruno Barranco. La Pantera. Él que la lleva. Palma acelera. Palma sigue. Palma. No se la pueden quitar a Palma. La marca era del jugador. Lionel Álvarez. Mira, segunda vuelta entró. Recuperación con falta. Palma y la perdió. La recuperó Gastón González. La juego para Tarragona. Tarragona para Gastón González. Y González para Ceruti. Van velocidad Ceruti. Sigue Ceruti. Como el de San Lorenzo. Ceruti por la punta derecha. Pelega Ceruti. La gana Palma. Buena marca de Palma. Rolón. McAllister. Rolón acompaña a Coleman. Sigue Rolón. No hay falta. Le quitaron bien el balón desde atrás. García. A ver. Cámbiala García. Cámbiala García. Bueno, ya no la cambie García. Fue con Catalán. Pasa Catalán. Me gusta porque por el medio va Lentini. Y va Lentini. Sigue Batman. Se frena. Toca para atrás. Batman. Buena de Sánchez. Abre para Dematay. Toca bien ahora Brown. Dematay. Pierde ahora Dematay. Upa. Buena de Palma. Excelente. Cerica. La hizo muy bien el 10. La tiene Cerica. Va Cerica. Por Mica. Cuidado. Debe jugar. Evitarle más fuerte la próxima, Rosso. Píndola. Se cae solito. Ahora bien Palma. Palma enganchó y pasó. Viene Palma. Insiste Palma. Vicer va por afuera. Alvarracín. La tiene Barbosa. Tiene Barbosa. Está suelta para Romero. Romero la pierde. Con Palma. Ganaba Palma bien. Y llega Medina. Fondo de la cancha. Otra vez se repite la historia. Medina. Hace la más complicada a Medina. Se lo van a comer a Medina. Cae Medina. Se tira la pileta. Tiene razón Guillermo González. Y ahora sí. Hay falta de Toneto. Que el árbitro no ve. El bicho ha sacado una diferencia considerable. Aunque no parezca en el juego hay mucha más diferencia de lo que hay en los números a veces. La tiene. Está vivo el partido. Está abierto el partido. Más allá de la función de Cardoso y del 1 a 0. Remate de lejos. ¡Celoso! ¡Celoso! La toca para Becerra. Ataca central Córdoba con el Pitu González. Tiene campo el Pitu. Le mete de zurda al Pitu. Rebota en Coronel. Va Deleos. A buscarla Deleos. La gana Encina. Era Palma. Falta. Tiro libre. Y como que el Cudo le aplica una dura lección al elenco desde arriba. Porque es como que cuando empezó a salir, cuando empezó a animarse un poco más Dálmire, llegó otro golpe de nocaut. A buscar Cedric. Aquí tiene descuento. Va Pastelito. Llegó la marca sobre él. Pelotazo de Coronel. Venía Cérica. Devuelve. Catalán. Quería Costa. A ver si gana Costa. No. Retrocee Palma y gana. La pelota de Deas. En el medio largo queda que no llega. Devolvía en el fondo el jugador Encina. Le queda el balón a Ferro. Y va Ferro ahora. Bueno. Cérica está solito. Si la cambia para Cérica. Ahora sí. Laima Bucca. Agree roja. ¡Veo! 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 Buscando su tilo. Bueno entonces repasamos al Barracín y Palma